qué tal amigos cómo están bienvenidos hoy vamos a realizar una antena utilizando latas de aluminio vamos al intro y comenzamos muchas gracias por estar aquí amigos muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana realizaremos una antena muy fácil es un proyecto con materiales reciclados me da mucho gusto utilizar productos de este tipo productos que tenemos a la mano productos que se van a ir a la basura prácticamente hay que darles una segunda oportunidad de estos materiales y pues hacer una antena muy funcional este proyecto se llama cantena es un proyecto muy básico pero adaptado a nuestro proyecto que es ver televisión funciona bastante bien podemos ver en vhs vhf y uhf son las señales básicas para ver de televisión digital y televisión análoga así que en este caso vamos a tener una antena funcional para estas dos frecuencias recibes bien el audio recibes bien la imagen y créeme que te va a agradar mucho este proyecto bueno los materiales básicos son estos voy a dejar la lista vamos a ella vamos a utilizar dos latas la primera es esta es una lata de arizona muchos la conocen es una lata grande si no encuentras esta y buena de esta marca hay de otras que ve sean de 680 mililitros generalmente son las latas de cerveza grandes las maxi y así que busquen una y debe ser de aluminio es el único material que es funcional para esto la segunda lata es una de 355 mililitros en este caso encontré esta de coca-cola puedes encontrar cualquiera pero debe ser de 355 mililitros de igual debe ser de aluminio no ningún otro material funciona vamos a utilizar un transformador de impedancia de tornillo este de 75 ohms lo encuentras muy fácil en tiendas de electrónica podemos utilizar este conector es un conector en hembra para chasis y ahorita te va a decir dónde se conecta te digo este es opcional si lo quieres utilizar de esa forma o solamente con el transformador de impedancia más adelante te digo dónde se coloca 30 centímetros de cartón utilizaremos algunas herramientas un cúter unas tijeras lápiz para hacer algunas marcas silicón y caliente utilizaremos algunas cintas la que tú tengas puede ser una de estas o puede ser cinta transparente dos metros de cable de dos polos vamos a utilizar un tripié que tenga el tornillo esos tripié son muy muy económicos lo encuentras en cualquier lado pues bien ya vamos a la elaboración de este proyecto amigos lo primero que vamos a hacer es con la lata grande vamos a quitar esta parte trata de utilizar un abre latas y si no lo tienes con las con el cúter que en este caso lo voy a hacer yo con una con una navaja voy a quitar esta parte para destaparlo así que vamos por allá mira amigos ya hemos quitado la tapa con mucho cuidado recuerda que esto genera pues puntas genera filo ten cuidado no cortarte si no es muy diestro con dos con estas herramientas pide ayuda para que puedas hacer esto sin problema y bueno reservamos y vamos al siguiente punto antes de avanzar más en este proyecto se me pasaban estos dos materiales en el tripié que les acaba de pedir necesitamos que tenga tuerca esta tuerca es una tuerca universal está muy fácil no tengo la medida fíjate pero es un encuentro una tuerca que le quede a tu tripié y sin problema y dos tornillos de punta mira amigos pues vamos a avanzar con este proyecto ya tenemos aquí la lata tenemos la segunda lata y si te das cuenta son pues se pueden unir perfectamente los diámetros de estas dos latas coinciden así que una puede entrar en la otra y eso lo estamos buscando para formar dos elementos estamos utilizando en este caso aluminio porque aumenta la recepción de las ondas electromagnéticas y en este caso nos va a ayudar mucho a tener buena recepción a que los canales se den bien y tener buena cobertura en este caso pues tener buena señal de nuestros canales digitales o canales análogos análogos depende de lo que tengas tú en tu ciudad y sin problema puedes captar hasta unos 100 kilómetros esta antena nos va a dar unos 30 decibeles y pues no hay que hacer mucho realmente ya están calculados nada más se utiliza buen material debe ser aluminio únicamente y con esto vamos a tener una buena antena bueno lo siguiente que vamos a hacer es esto en esta lata vamos a poner un tornillo el que les acabo de pedir vamos a perforar en alguna parte que veas que esté resistente perforamos ponemos el tornillo sin apretar y ahorita vamos a poner el cable vamos a hacer eso amigos lo siguiente vamos a perforar un orificio por esta zona vamos a hacerlo más o menos así calcula más o menos dónde llegan tus dedos que puedes manipular un tornillo o utilizar unas pinzas que no quede muy adentro calculamos más o menos un poco cercano al centro de esta lata vamos a ayudarnos de un taladro y el orificio va a ser el grosor con el diámetro del tornillo este tornillo debe quedar en esta parte incrustado y poder ponerla la tuerca por dentro es por eso que te digo que no lo hagas muy adentro por si no te va a costar mucho trabajo y aparte vamos a poner ahí en este mismo tornillo un cable por dentro así que vamos a perforar en este caso bueno yo voy a pintarlo pero si te gusta que la lata tenga la marca y todo esto por lo por esta zona perdón para que se vea la marca y si no te gusta pues simplemente lo pintamos al finalizar vamos a hacer esa perforación ha quedado de esa forma amigos ahí tenemos ya el tornillo ya quedó en nuestra lata y ya tenemos un tripié para ponerla fija en algún lado bueno vamos al siguiente punto bien amigos vamos a formar dos polos así que para que sea el polo positivo y polo negativo vamos a utilizar un poco de cinta vamos a necesitar toda la lata para que no tenga contacto con la otra lata así al introducir esta no tengan contacto si se llegan a tocar no puedan hacer corto de esta forma pues evitamos esto simplemente con cinta transparente o alguna cinta que tengas vas a cubrir toda la lata que no quede en ningún espacio libre solamente obviamente vas a dejar el tornillo porque aquí vamos a poner en nuestro nuestro anclaje con el cable así que el siguiente paso es este vamos a cubrir toda la lata con un poco de cinta así quedó nuestra lata amigos cubierta por todos lados únicamente dejamos el tornillo libre vamos al siguiente punto lo siguiente que haremos amigos es dividir nuestro cable vamos a cortar unos cuantos centímetros de la cubierta de plástico para hacer nuestros amarros nuestros anclajes en las latas vamos a hacer esto bien amigos ya quitamos la cubierta plástica y vamos a hacer lo siguiente ese es algo yo creo que lo más difícil de esta antena vamos a tratar de que el cable lo vamos a anudar allá adentro espero que veas voy a sacar la cámara para que veas de qué estoy hablando en esa parte interna hay un tornillo ahí vamos a poner nuestro amarre así que eso es lo más difícil trata de ayudarte de unas pinzas de no sé de la mano si es que llegan tus dedos hasta allá debes hacer esto en el cap perdón vamos a hacer una pequeña curva un amarre así de esa forma es más fácil de que sea además son los del grosor del tornillo que está allá adentro así digamos que vas a pescar de esa forma metes el cable y después metes la tuerca así que eso es lo más difícil de esto voy a hacerlo y continuamos bien amigos ya regresamos ahí está el tornillo espero que lo veas ya está totalmente amarrado miren hay un poco de líquido de todo a limpiarlo no debe tener ningún líquido adentro así que pues es eso amigos ya está el anclaje ahí adentro utilizando la tuerca utilizando el tornillo del tripié bueno vamos al siguiente punto ahora vamos a hacer el segundo amarre en el tornillo de la lata pequeña lo hacemos con mucho cuidado bien amigos lo siguiente que haremos es introducir la lata pequeña en la lata grande va a quedar de esta forma si te das cuenta tiene un poco de juego para eso les pedí un poco de cartón vamos a hacer algunas tiras de cartón de esta forma muy muy simple aproximadamente unos 30 centímetros de cartón o alguna hoja tengas periódico y todo eso lo vamos a introducir dentro bueno valga la redundancia vamos a poner dentro de las dos en medio de las dos latas para hacer una pequeña cámara y evitar que se mueva la lata pequeña dentro de la lata grande de esta forma vamos a poner todo toda la circunferencia en tiras de cartón como ésta de esta forma sin que dejemos ningún espacio libre esto evitará que se esté moviendo aparte que haga ruido y vamos a hacer una pequeña bobina en la parte interna evitando que se pegue nuevamente las dos latas ya tenemos un aislante que es la cubierta plástica y le vamos a poner una cubierta de cartón todo alrededor para evitar que se mueva y hacer esta esta pequeña bobina en la parte interna de la lata vamos a hacerlo rápidamente bien amigos ya tenemos aislado ya tenemos nuestra cubierta de cartón para evitar que se mueva y hacer la bobina que te estoy mencionando de esa forma tenemos divididos los dos polos por lo positivo por lo negativo ya lo tenemos cableado y ahora lo siguiente pues ya es prácticamente el final vamos a pasar el cable por el orificio de la lata de esta forma amigos y lo cerramos perdón me hace un poco de ruido lo ponemos de esa forma con mucho mucho cuidado para no cortarnos recuerda que tenemos estas puntas este este tipo de material pues genera genera filo vamos a hacerlo de esta forma y lo cerramos así está amigos bueno ahí tenemos esto ahora es donde entra el silicón vamos a poner un poco de silicón caliente toda la circunferencia de esto y si se te hace más fácil no tiene silicón utilizamos un poco de cinta la opción es que quede totalmente cerrado quede fijo y esta parte pues también ponemos un poco de cinta para que no se meta el aire no no tengas por ahí algún algún algo que pueda entrar a este orificio de la lata vamos a cerrarlo y continuamos mira amigos ya casi terminamos esta antena ya tenemos aquí cubierto ya estás totalmente sellado ya tenemos todo para estar funcionando al principio de este vídeo les mencioné de este de este adicional se trata de un conector en hembra para chasis el caso de esto es muy distinto tenemos que hacer una perforación en alguna parte que es un positivo de la lata perforamos aquí bueno al revés este este lo tenemos que soldar con la lata de adentro y todo el chasis formado un positivo o un negativo en este caso y así que formamos esto no tenemos que perforar y aquí ponemos nuestro cable coaxial pero para evitarnos todo eso hacemos los dos amarres ponemos esto y al final en el otro extremo de este cable que tenemos aquí aproximadamente dos metros de g bueno metro y medio más o menos al final de este cable vamos a poner nuestro conector nuestro perdón transforma de impedancia de tornillo es indistinto el tornillo que tú utilices cortamos entonces los extremos quitamos el forro de plástico y ponemos uno en cada uno en este caso simplemente hay que conectarlo y va directo a nuestro televisor vamos a hacer esto pues amigos hemos terminado la antena ya tenemos aquí el transformador de impedancia al final del cable ya tenemos nuestra antena totalmente terminada es una antena multidireccional la pones en alguna parte que esté cercano a alguna ventana alguna superficie que no tenga tanto obstáculo para salir hacia las antenas transmisoras y de esa forma tenemos y generalmente estas antenas las pones a un lado del televisor la puedes orientar incluso recuerda que las antenas que transmiten la señal están en muchas partes generalmente no están en un solo sitio porque son diferentes transmisores son diferentes empresas que transmiten cada una tiene su transmisor en diferentes zonas pero orientándolo siempre vas a tener toda la recepción pues bueno vamos a hacer la prueba amigos vamos al televisor de aquí de tu casa vamos a probarlo y esta antena es una antena interna es una antena cantena 30 decibeles aproximadamente 100 kilómetros de recepción recibe señal UHF BHF y FM sin problemas a recibir todos los canales de la zona muy bien amigos muchas gracias por favor suscríbete este es tu canal de plaza camacho estamos también en instagram estamos en facebook y estamos en tiktok como plaza camacho síguenos por favor en aquellas plataformas y bueno nos vemos próximamente en otro vídeo muchas gracias por suscribirte olvides hacerlo estamos a punto de llegar a 600 mil suscriptores ayúdenme a llegar a esta meta y pues bueno vamos a ver que sigue en este canal muchas gracias muchas gracias 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 nos vemos en el siguiente proyecto hasta luego amigos vamos a la televisión ahora y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.